Esto es Roundup, un herbicida para grandes trabajos. Este es el nuevo. Veo que no se pone biodegradable. Es el antiguo. Ahora no lleva lo de biodegradable, así que ya no debe ser biodegradable. Es el mismo producto, no deben tener derecho a ponerlo ya. Seguro que no es biodegradable. Cuidado que no nos salpiquen la cara. No, 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 no soy un asesino. Estoy seguro de que esta soja Roundup Ready ya está lista para cosechar. Probablemente tiene, yo diría que un 11% de humedad, así que está perfecta para la cosecha. La primera vez que oí hablar de la soja Roundup Ready fue hace ocho años en una revista agrícola. Me pareció una innovación muy interesante. La soja contiene una proteína que ha sido introducida en la planta mediante manipulación genética que la hace resistente al Roundup. El Roundup se pulveriza sobre las plantas. Las ventajas son evidentes. Si busca en mis campos, no encontrará malas hierbas. Siga las instrucciones de empleo. Roundup no implica riesgo alguno para los seres humanos, animales domésticos y su medio ambiente. Marca registrada de Monsanto, fabricado en Bélgica. Si ves caracoles, no los rocíes porque entonces no se podrán comer. Y ten cuidado con las fresas. Animo a todos los agricultores europeos a conocer la tecnología Roundup Ready. Francamente es muy buena para el medio ambiente. Es un sistema sostenible, así que pruébenlo. El mundo según Monsanto. Monsanto. Llevo 20 años recorriendo el mundo. Y en todas partes he oído hablar de esta multinacional estadounidense. Y la verdad no siempre bien. Deseando saber más, he navegado durante meses por la red, encajando pacientemente las piezas del rompecabezas. En su página de Internet, Monsanto se presenta como una empresa agrícola cuyo objetivo es ayudar a los agricultores a producir alimentos más sanos, reduciendo a su vez el impacto de la agricultura sobre el entorno. Su producto estrella es el Roundup, el herbicida más vendido en el mundo desde hace 30 años. Una aplicación y se acabaron las malas hierbas. Roundup. Monsanto es igualmente líder mundial en biotecnología. El 90% de los OMG, organismos modificados genéticamente o transgénicos cultivados en el planeta, son suyos. La gran mayoría fueron manipulados genéticamente para que fueran resistentes a las emisiones de Roundup. Como por ejemplo la soja Roundup Ready, literalmente lista para el Roundup. Los transgénicos de Monsanto han invadido el mundo, pero nunca una aplicación agroindustrial había despertado tantas pasiones y polémicas. ¿Por qué? ¿Cuáles son los riesgos de los OMG? ¿Y puede el pasado de la empresa aclarar lo que realmente es o pretende ser en la actualidad? Fundada en 1901 en San Luis, en el estado de Missouri, Monsanto no ha sido siempre una empresa agrícola. Fue en primer lugar una de las mayores empresas químicas del siglo XX. La química trabaja para usted, al igual que Monsanto trabaja para usted. Monsanto, la química creativa hace maravillas para usted. Las maravillas cantadas por la publicidad han hecho de Monsanto una de las empresas más polémicas de la era industrial. Los PCB, aceites químicos utilizados como aislantes en los transformadores eléctricos, fueron la estrella de la compañía durante casi 50 años. Se comercializaron como a aroclor en Estados Unidos, piralene en Francia, o clofén en Alemania, hasta el momento en que fueron prohibidos a comienzos de los años 80. Un artículo de Washington Post de 2002. Monsanto ocultó durante décadas la contaminación por PCB. Ocurrió en Aniston, en el estado de Alabama. Terry era mi hermano pequeño. Murió en 1971 de un tumor cerebral, cáncer de pulmón y una enfermedad coronaria. Tenía 16 años. En los últimos tres años he perdido a la mayor parte de mis amigos. Murieron a causa de enfermedades como el cáncer, la diabetes, la hepatitis, todas enfermedades relacionadas con los PCB. Es el camino de Monsanto. Aquí solo viven negros. Siguen viviendo aquí a pesar de que todas las casas están contaminadas. Hace seis meses descontaminaron ese jardín de allí. Antes había casas aquí. La gente vivía en ellas. Pero todos se tuvieron que mudar y las casas fueron demolidas. Esta es la casa donde murió mi hermano. Yo crecí en ella. ¿Veis aquel talud? Ahí es donde están enterrados los PCB. Monsanto obtuvo permiso para enterrar los PCB en Aniston. Ese es el canal de Snow Creek, que corre sobre cemento. Salía de la fábrica y vertía los PCB justo aquí. El agua estaba envenenada y no se lo dijeron a nadie, salvo al Estado, que no nos dijo nada. PCB, Monsanto sabía. ¿Pero qué sabía exactamente? Una organización de defensa del medio ambiente de Washington, dirigida por el ecologista Ken Cook, ha hecho públicos los archivos internos de la firma. La mayoría están clasificados como confidencial. Destruir después de leer. Un documento de 1937. La exposición a los PCB provoca efectos tóxicos en todo el organismo y erupciones cutáneas de tipo acné. 1961. Tras la ruptura de una tubería en una fábrica que usaba PCB, dos obreros desarrollan síntomas de hepatitis. 1966. Científicos sueltan peces en el canal de Snow Creek. Todos mueren al cabo de tres minutos y medio. Contaminación. Carta dirigida al responsable de ventas en 1970. Este documento resume toda la historia. Dice lo siguiente. No podemos permitirnos perder un solo don ventas. Ocultaron el hecho de que estaban envenenando a sus vecinos de Aniston, porque no querían perder ni un dólar. Solo cuando los abogados de los vecinos de Aniston recurrieron a la justicia, Monsanto se vio obligado a divulgar estos documentos confidenciales. Así descubrimos lo que ellos sabían desde hacía mucho tiempo. Sabían la verdad desde el principio. Mintieron. Ocultaron la verdad a sus vecinos, a las autoridades gubernamentales. Y cuando finalmente informaron a las autoridades, estas, en lugar de ponerse de lado de los envenenados, protegieron a la compañía. Apoyaron a Monsanto. Es escandaloso. Absolutamente imperdonable. ¿Esta es toda tu medicación? No, no es toda. Tengo más aquí. ¿Cuál es tu tasa de PCB? 63,8 en sangre. ¿En sangre? Si realizáramos una biopsia de su grasa, estaría en lo más alto de la escala con 3 o 4 mil partes por mil millones. O más. ¿Cuál es el nivel tolerable? Dos partes por mil millones. Ese es el estándar mundial. Pero todos nosotros tenemos en la sangre y en el cuerpo más que en ningún otro lugar del mundo. ¿Es normal hablar del nivel de PCB aquí? Todos hablamos de ello, porque es nuestra vida cotidiana. A veces, se me acerca un niño y me dice, señor Baker, me han hecho los análisis y tengo tres partes por mil millones. ¿Cuánto tiempo me queda? Es una historia absolutamente terrible. Pero ¿qué piensan los científicos? En la red hay muchos artículos acerca de los efectos de los PCB en la salud humana. Uno de los mejores especialistas se llama David Carpenter. Él fue quien realizó los análisis a los habitantes de Aniston. Todos llevamos PCB en nuestro cuerpo. Los osos polares y los pingüinos tienen PCB. En el pasado se vertían los PCB solo en algunos lugares. Pero con el tiempo, han contaminado el aire y el agua. Ahora todo el planeta está contaminado por los PCB. Los PCB provocan numerosas enfermedades. La más conocida es el cáncer. Mis análisis dicen que tengo 202. 202 partes por mil millones en mi sistema. Las mujeres contaminadas por PCB dan a luz a hijos con un coeficiente intelectual reducido. 29,6. Los PCB reducen el funcionamiento de la glándula tiroides. 1.800. Los PCB alteran las hormonas sexuales. Morir, dejadme morir. Morir en paz. Él pagará, dije entonces. Pagará por todo el daño que nos ha hecho. En 2001, 20.000 vecinos de Aniston presentaron una demanda contra Monsanto. La compañía Isolutia, su filial, fue condenada finalmente a pagar 700 millones de dólares en indemnizaciones a las víctimas, descontaminar el lugar y construir un hospital especializado. Pero ningún directivo de Monsanto ha sido juzgado. En el sistema jurídico americano es muy infrecuente que los ejecutivos o directivos de la empresa sean considerados responsables penalmente. Sin embargo, tenemos la posibilidad de demandar a las empresas por la vía civil. Y tienen que pagar. En realidad, las indemnizaciones y los intereses que pagan décadas más tarde las empresas solo son una mínima parte de sus beneficios. Por lo tanto, resulta rentable guardar el secreto. Nos preguntamos qué secretos estarán ocultándonos ahora. Nunca podremos confiar en que una gran empresa como Monsanto nos diga la verdad sobre un producto o un problema de contaminación. Jamás. No podemos confiar en Monsanto, dice Ken Cook. Y si tomamos como ejemplo el Roundup, el herbicida favorito de los jardineros y agricultores, ¿qué es exactamente? Es el nombre comercial dado por Monsanto al glifosato, un herbicida no selectivo o total, porque destruye todas las plantas. Lanzado al mercado en 1974, obtuvo un éxito fulgurante porque Monsanto afirmó siempre que era biodegradable y bueno para el entorno. Le presentamos Roundup, el primer herbicida biodegradable. Destruye las malas hierbas desde el tallo a las raíces y no contamina la tierra ni el hueso de Rex. Roundup, el herbicida con el que da gusto quitar las malas hierbas. Roundup, biodegradable. Ken Cook tiene razón. La empresa ha sido condenada dos veces por publicidad engañosa. La primera en Nueva York, en 1996. La segunda en Francia, el año pasado. Los jueces consideraron que las menciones biodegradable deja el suelo limpio y respeta el medio ambiente eran mensajes publicitarios engañosos. Más aún considerando que según los estudios realizados por el propio grupo Monsanto, solo se consigue un nivel de degradación biológica del 2% después de 28 días. Y ahí la razón por la que biodegradable ha desaparecido recientemente de los bidones. Pero eso no es todo. Numerosos estudios científicos demuestran que el Roundup es altamente tóxico. Un ejemplo. El Roundup provoca alteraciones en la división celular. Un estudio del profesor Robert Belé. El profesor Belé trabaja para el CNRS y el Instituto Pierre y Marie Curie. Ha estudiado los efectos del Roundup sobre óvulos fecundados de erizos de mar. La gran sorpresa fue que el Roundup afectaba a la división celular. Enseguida observamos que el Roundup alteraba el proceso de la división celular. No al mecanismo de la división, sino a los mecanismos que controlan la división de las células. Es necesario comprender cómo se origina un cáncer. Al principio, las células no son cancerosas, pero a partir de un determinado momento se producen modificaciones en ellas y la modificación principal es lo que se denomina la inestabilidad desde el punto de vista genético. Y esa es la primera alteración que hemos observado y demostrado para el Roundup. Por eso mantenemos que, en nuestra opinión, el Roundup induce las primeras etapas que conducen al cáncer. Y tenemos cuidado de no decir inductor del cáncer, porque el cáncer lo veremos dentro de 30 o 40 años. Inmediatamente cuando obtuvimos esos resultados, nos dimos cuenta de la importancia que podía tener para la gente que lo usa, porque las dosis con que trabajamos son muy inferiores a aquellas que utiliza la gente. Y pensamos, rápido, es necesario alertar lo antes posible y de la mejor forma posible a la opinión pública. Y para hacerlo pensé que lo mejor sería dirigirme a mis superiores y me sorprendí un poco, la verdad, mucho, muchísimo, cuando me sugirieron o incitaron vehementemente a que no hiciera públicos los resultados porque detrás estaba la cuestión de los transgénicos. Es una historia increíble. Se ha ocultado la toxicidad del Roundup para proteger el desarrollo de los transgénicos. Remontémonos al inicio de la historia de los transgénicos. Según la página web de Monsanto, la soja Roundup Ready fue el primer cultivo transgénico autorizado en Estados Unidos en 1996. Sus productores están agrupados en la ASA, la Asociación Americana de la Soja, cuya dirección puede encontrarse en la página de Monsanto. John Hoffman, su vicepresidente, es un defensor incondicional de la biotecnología. En primavera, hacia el primero de mayo, fumigo una vez con Roundup para matar las malas hierbas. Y después, seis o siete semanas más tarde, hago una segunda aplicación. Y eso es suficiente para todo el año. Antes de que existiera el método Roundup Ready, los campos estaban llenos de malas hierbas. Teníamos que buscarlas y arrancarlas con las manos. Era mucho trabajo. El sistema Roundup Ready me permite ahorrar tiempo y dinero. Aparentemente, la nueva maravilla de Monsanto lo tiene todo para seducir a los agricultores. Pero, ¿cómo funciona? ¿Cómo puede sobrevivir la soja a las emisiones de Roundup? Esto es una célula de soja. El corazón de la célula, el núcleo, contiene su ADN, la estructura genética de la soja. Para crear su transgénico, Monsanto atravesó la frontera entre las especies. Sus investigadores han seleccionado un gen procedente de una bacteria que le hace resistente al Roundup. El gen se fija a partículas de oro microscópicas que se bombardean sobre las células de soja con un cañón de genes. El gen penetra en el ADN y fabrica una proteína que permite a la planta resistir al Roundup. Cuando el herbicida es pulverizado, mata a todas las malas hierbas excepto a la soja. A decir verdad, es una extraordinaria hazaña tecnológica. Pero igualmente, la soja destinada a ser fumigada por un potente herbicida terminará en el plato del consumidor. Imaginamos que, por lo tanto, fue cuidadosamente estudiada antes de su comercialización. ¿Quién era el ministro de Agricultura en la época? Dan Glickman, ministro de Bill Clinton entre los años 1995 y 2000. Al inicio de mi mandato, existía un amplio consenso agroalimentario en el seno del gobierno de Estados Unidos. Quien no bajara la cabeza ante el desarrollo rápido de la biotecnología y de los cultivos transgénicos, era considerado como alguien contrario a la ciencia y al progreso. Sinceramente, pienso que deberíamos haber hecho más pruebas. Pero las empresas agroindustriales no querían, porque habían hecho inversiones enormes para desarrollar esos productos. y como responsable del organismo regulador de la agricultura, sufrí muchas presiones para que, digámoslo así, no fuera demasiado exigente. La única vez que me atreví a hablar durante el mandato de Clinton, recibí un buen tirón de orejas, no solo por parte de la industria, también por la gente del gobierno. De hecho, pronuncié un discurso en el que decía que era necesario estudiar con mayor rigor la regulación de los transgénicos. Y había personas dentro del gobierno Clinton, sobre todo en el área de comercio exterior, que se enfadaron conmigo. Me dijeron, ¿cómo puedes, tú que trabajas en agricultura, poner en duda nuestro sistema de regulación? Hasta aquí todo está claro. En Estados Unidos, el ministro de Agricultura no da la talla ante los intereses de las multinacionales. Pero, ¿cómo están regulados los transgénicos en Estados Unidos? El texto más importante ha sido publicado por la FDA, la Food and Drug Administration, la agencia encargada de la seguridad de los productos alimentarios y de los medicamentos. Título Alimentos derivados de nuevas variedades de plantas Fecha 29 de mayo de 1992 Principio 1 Los alimentos obtenidos por modificación genética están sometidos a la misma regulación que los obtenidos mediante el cruce tradicional de plantas. Resumiendo, la FDA decidió no crear una categoría especial para los transgénicos. Para más preguntas, dirigirse a James Mariansky, quien entonces dirigía el departamento de biotecnología. Básicamente, el gobierno tomó la decisión de no crear leyes nuevas. Pensaba que las leyes existentes podían aplicarse a las nuevas tecnologías. Eso quiere decir que la Casa Blanca le pidió a la agencia que escribiera un texto en el que los transgénicos no estuvieron sujetos a una reglamentación específica. Pero no se hizo basándose en datos científicos. Fue una decisión política. Sí. Fue una decisión política que afectaba a muchos ámbitos. No solo al de la alimentación. Se aplicaba a todos los productos de la biotecnología. Una confesión increíble. James Mariansky reconoce que la reglamentación de los transgénicos se basó en una decisión política y no científica. Pero, ¿cómo fue argumentada esa decisión? Principio 2. Los componentes de los alimentos resultantes de una planta genéticamente modificada serán los mismos o similares sustancialmente a aquellos que se encuentran comúnmente en los alimentos. Dicho de otra forma, la FDA considera a priori que una planta modificada genéticamente es similar a una planta convencional. Es el denominado principio de equivalencia sustancial que ha sido seguido en todo el mundo. Es el centro de debate que opone a los partidarios y detractores de los transgénicos. ¿Cómo pudo decir la FDA que una planta transgénica era similar a una planta convencional? Sabemos que los genes que se introducen en las plantas mediante la biotecnología producen proteínas muy parecidas a aquellas que hemos consumido durante siglos. Esa es la visión oficial de la FDA, cuestionada por Jeffrey Smith, autor de numerosas obras sobre los transgénicos, Michael Hansen, asesor científico de la Unión de Consumidores, y el ensayista Jeremy Rifkin, que fue el primero en denunciar el principio de la equivalencia sustancial. Si los alimentos transgénicos están tan extendidos actualmente, es gracias a un engaño de la FDA. Ellos afirman que estos alimentos no son diferentes. Utilizan la expresión equivalencia sustancial o no considerablemente diferentes, lo cual traducen como generalmente reconocido como seguro o GRAS. Normalmente, para que algo sea considerado GRAS, es necesario que se apoyen numerosos estudios y que existe un amplio consenso en el seno de la comunidad científica. Con los alimentos transgénicos no ha existido ni lo uno ni lo otro. La FDA decía, si se introduce un gen en una planta, ese gen es ADN. Dado que consumimos el ADN desde hace mucho tiempo, podemos por lo tanto concluir que esa planta es GRAS. Nuestro punto de vista era que los genes debían ser considerados aditivos alimentarios. Actualmente, cuando queremos agregar a un alimento una gota microscópica de un nuevo colorante, un conservante o un producto químico, se le considera un aditivo alimentario y, por consiguiente, debemos hacer toda clase de pruebas para demostrar que existe la certeza razonable de que no será nocivo. Por el contrario, si manipulamos genéticamente una planta, lo cual puede dar lugar a innumerables diferencias en el alimento, nadie pregunta nada. Aquí, en Washington, si frecuentabas en aquella época los lugares donde se reunían los lobbies, podías oírles riéndose de todo eso. Todo el mundo sabía que el principio de equivalencia sustancial era un absurdo. solo era una forma para todas esas sociedades y particularmente para Monsanto de sacar sus productos al mercado rápidamente con la menor injerencia gubernamental posible. Debo decir que defendieron muy bien sus intereses. recuerdo una reunión en la que los científicos de Monsanto se encontraron con los científicos de la FDA. Hablaban de las modificaciones que provocaban sus trabajos y le preguntaban al FDA cómo iba a regular esos productos. Jamás he visto una sociedad con una influencia tan determinante y a un nivel tan alto sobre las autoridades gubernamentales a cargo de la reglamentación como Monsanto con sus alimentos transgénicos. Existe un documento excepcional en el que se puede ver a George Bush, padre, visitando los laboratorios de Monsanto. Tuvo lugar nueve años antes de la comercialización de la soja Roundup Ready. Me gustaría enseñarle algunos de los pasos que hemos de dar para llevar un gen de un organismo a otro. En realidad hará las mismas y pequeñas manipulaciones que realizamos en el laboratorio donde seleccionamos el ADN, lo separamos y lo mezclamos en diferentes partes para unirlas. ¿Unirlas? Unirlas de nuevo. Esta probeta contiene ADN extraído de una bacteria. El ADN tiene el mismo aspecto sea de una planta o de un animal. ¿Qué es lo que estamos viendo? Ah, ya veo. ¿Para qué sirve esto? ¿Para conseguir una planta más fuerte o una planta resistente? En este caso, resistente al herbicida. Comprendo. Tenemos un herbicida fantástico. Este es el químico que... Cuando George Bush efectúa su visita al castillo de Monsanto, es vicepresidente de Ronald Reagan. La consigna de la administración republicana es la desregularización. Se trata de favorecer a la industria reduciendo al máximo las trabas burocráticas, como los exámenes sanitarios o medioambientales sobre los nuevos productos. Y ese es exactamente el problema de Monsanto. Acabamos de solicitar al gobierno que nos permita probarlo por primera vez en una granja de Illinois este año. Seguimos alucinando con esto. Perderemos otros años. Los gastos se disparan y nunca pasa nada. Francamente, debo decir que no tenemos ninguna queja sobre la forma en que el gobierno lleva el tema. Es un proceso muy ordenado. Tienen que asegurarse de hacer lo correcto con estas cosas nuevas. Si en septiembre no tenemos la autorización, puede que pensemos de forma diferente. Llámenme. Nuestro trabajo es la desregularización. Tal vez podamos ayudarles. En 1988, Dan Quayle ocupa el cargo de George Bush, que ha sido elegido presidente de Estados Unidos. Cuatro años después, el nuevo vicepresidente hace pública la política del gobierno estadounidense relativa a los transgénicos, conforme a los deseos de Monsanto. Damos este paso como parte de la iniciativa presidencial de eliminación de reglamentación, ahora en su segunda fase. Estados Unidos ya es el líder mundial en biotecnología y queremos que siga siéndolo. Solo en 1991, la industria de la biotecnología ha supuesto 4.000 millones de dólares. Esperamos que alcance los 50.000 millones de dólares en el año 2000, siempre que impidamos la proliferación de una regulación innecesaria. ¿Cree que fue una conspiración? La palabra conspiración es un poco fuerte, pero desde el punto de vista de la empresa, sin duda fue un asalto al poder. Enseguida, un tal Michael Taylor se convirtió en el administrador adjunto de la FDA, justo en el momento en el que se estaban redactando las normas de los alimentos transgénicos. ¿Quién es Michael Taylor? En Internet solo hay una imagen de ese hombre oscuro. Actualmente dirige la Fundación Recursos para el Futuro. Hola, soy Marie-Monique Robin. Hola, soy Mike Taylor. Quisiera preguntarle sobre su papel cuando trabajaba en la FDA. Antes de ser contratado por la FDA, usted fue abogado de Monsanto durante siete años, ¿no es así? Bueno, era socio de un bufete de abogados del cual Monsanto era cliente y trabajé en algunos asuntos de Monsanto, sí. Ajá. Aparentemente, si lo que he leído es cierto, la FDA creó un cargo nuevo para usted, jefe de la Comisión de Reglamentación. Bueno, ¿se trataba de una necesidad específica de la FDA en aquel momento debido a los nuevos transgénicos? Yo no tuve nada que ver con los alimentos transgénicos, nada en absoluto. Yo no fui el creador de esa política, pero eso es, simplemente, eso es falso. Llegó a la FDA en julio de 1991. Hasta esa fecha había trabajado en el bufete de abogados King y Spalding. Entre sus clientes se contaba no solo Monsanto, también el IFBC, el Comité Internacional de los Alimentos y la Biotecnología. Escribía un documento para el IFBC explicando la manera en la que al Consejo le gustaría que se reglamentaran los alimentos transgénicos. Si comparamos la propuesta de Michael Taylor para el IFBC y el texto publicado por la FDA son muy parecidos. Si él no es el autor del reglamento entonces alguien cogió su documento y lo modificó levemente antes de publicarlo. El señor Taylor era entonces el comisario adjunto y fue él quien dirigió el proyecto. Él era el jefe, el autor del reglamento, el responsable de llevar el proyecto a buen término. Monsanto supo llevar perfectamente el juego político y legal. Desempeñó un papel clave en la aprobación de la comercialización de las hormonas de crecimiento bovino y en la manera en que el gobierno americano ha administrado la biotecnología. Michael Hansen acaba de mencionar la hormona del crecimiento bovino. ¿De qué se trata? Al parecer es una hormona transgénica que se le inyecta a las vacas para aumentar su producción láctea un 20%. Lo mínimo que se puede decir es que no le gusta a todo el mundo. La hormona es una amenaza para nuestra salud. Veneno mortal Manipulación Bautizada como RBGH hormona recombinante de crecimiento bovino el producto es comercializado por Monsanto desde 1994 con el nombre de POSILAC POSILAC es el nuevo producto más seguro de la historia pronto comprobará los espectaculares resultados que POSILAC le ofrece. En 1985 Monsanto presentó un informe ante la FDA solicitando la autorización para comercializar el POSILAC los expertos de la agencia analizan los ensayos realizados por la firma en ejemplares experimentales. El veterinario de la FDA responsable del expediente se llama Richard Barrox en una entrevista declara que responsables de la agencia han suprimido y manipulado datos. Los datos científicos que la empresa enviaba no tenían en cuenta las necesidades de los productores de leche a saber dos cuestiones clave enfermedades como la mastitis es decir la infección de las ubres y los problemas de reproducción. Cuando vi que faltaban aquellos datos les dije eh chicos tenéis que recoger más información. Eso les retrasó de dos a tres años. ¿Informó a la FDA de sus preocupaciones? Poco a poco me fueron marginando. Mi jefe puso a sus colaboradores a cargo del expediente y yo tuve cada vez menos acceso a los datos incluidas cosas que había pedido personalmente como los estudios sobre la mastitis. Me convertí en un obstáculo así que decidieron eliminarme y apartarme del trabajo hasta que finalmente me despidieron. Me acompañaron hasta la puerta y allí se terminó todo para mí. ¿Recibió amenazas? Sí de los abogados de Monsanto. Cuando recurrí mi despido ante la justicia ellos le dijeron a mi abogado que me denunciarían si revelaba secretos de la empresa para mi defensa. Finalmente la FDA sería condenada a readmitir al veterinario demasiado concienzudo quien asqueado terminaría renunciando. Pero eso no es todo. En Internet se habla también de documentos robados a la FDA y enviados al profesor Samuel Epstein dirigente de la coalición por la prevención del cáncer. En 1990 el profesor Epstein publica un artículo en The Milky Weed una revista de referencia especializada en leche que dirige el periodista Pete Harding. Una primicia basada en documentos secretos que los dos hombres investigaron minuciosamente. Un día encontré en la oficina una caja enorme llena de documentos enviada desde Washington por un remitente anónimo. La caja contenía todos los datos de los estudios veterinarios que Monsanto había enviado a la FDA desde hacía seis años. Una auténtica maravilla. La mayor parte de los documentos son originales con la frase información interna y confidencial que no puede ser reproducida revelada o enviada fuera de la empresa sin la debida autorización. Justo lo que un periodista de investigación desea publicar. La revelación de esos informes enfureció a Monsanto y a la FDA. Nosotros demostramos que los cambios fisiológicos observados en los animales tratados con la hormona eran dramáticos. Por ejemplo, el ovario izquierdo de las vacas que habían recibido la hormona sintética es un 34% más grande, hasta un 42% o un 44% según los grupos. Más aún, los informes demuestran que los animales tratados tienen graves problemas para reproducirse. Los datos son concluyentes. Nosotros proporcionamos los datos, los datos sin procesar y procesados, datos contrastados no por nosotros para su verificación. Las autoridades sanitarias que han analizado la somatotropina bovina han comprobado que no existe ningún riesgo para los consumidores. Para Monsanto la hormona no solo no representa ningún problema, sino que solo conlleva beneficios para el consumidor. Como la composición química de la leche no es alterada por el posilac, sus propiedades y su gusto no cambian. No es verdad, es mentira. Es un producto muy diferente por muchas razones. En primer lugar, como las vacas sufren de mastitis a menudo, hay pus en la leche. Además, debido al tratamiento de la mastitis, se encuentra una gran cantidad de antibióticos en la leche. Por último, se ha observado un aumento importante del llamado IGF-1, el factor insulina de crecimiento. Desde los años 80, unos 60 estudios han demostrado que existe una relación directa entre un nivel elevado de IGF-1 y el cáncer de mamá, de colon y de próstata. Es una historia absolutamente asombrosa. ¿Hubo otros países que autorizaran la RBGH? Al parecer, la hormona fue prohibida en Europa y Canadá. En Canadá también. La Agencia de la Salud de Canadá suele calcar sus decisiones de la FDA. RBGH, escándalo en Santé, Canadá. Monsanto, acusado de intento de soborno. En octubre de 1998, tres científicos de Santé, Canadá, declararon ante una comisión del Senado por oponerse a la comercialización de la hormona transgénica. El escándalo ha sido descubierto por el doctor Steve Copra, un whistleblower, en inglés, alguien que da la voz de alarma. Me pregunto qué verdad voy a decir. La verdad que yo conozco o la que el ministerio me dice que diga. Y este es mi conflicto. Le hago esta pregunta a los tres. ¿Monsanto se puso en contacto con alguno de ustedes? Doctora Hayden. Asistí a una reunión en 1989-90 con representantes de Monsanto y el doctor Drennan, mi superior, y también el doctor Messier. la compañía nos ofreció de uno a dos millones de dólares. No sé lo que sucedió después, pero mi director dijo después de la reunión que iba a presentar un informe sobre lo ocurrido a sus superiores. ¿Cómo reaccionó Monsanto? Bien, Monsanto no negó que hubiera ofrecido dos millones de dólares durante aquella reunión. Después dijeron que había sido una propuesta para hacer más investigaciones en Canadá sobre la vaca canadiense. En cualquier caso, el resultado es que la hormona transgénica no ha sido autorizada en Canadá. Tras las revelaciones de Canadá, el Parlamento Europeo la prohibió para siempre. Después, de repente, Margaret Haydon, Gerard Lambert y yo fuimos despedidos por desobediencia. ¿Fueron despedidos? Sí, nos despidieron y llevamos el asunto a los tribunales. No a la hormona del crecimiento bovino. En Estados Unidos, el Congreso había abierto también una investigación a petición de los detractores de la hormona transgénica. Entre otras cosas, denunciaban la prohibición de etiquetar la leche según su origen, lo cual impedía elegir a los consumidores. Curiosamente, la investigación nunca concluyó. La hormona de crecimiento bovino BGH es una prueba de la aceptación de la ingeniería genética por el consumidor. ¡A la basura! ¡A la basura! ¡A la basura! ¡A la basura! La hormona del crecimiento bovino representa la primera aplicación de la biotecnología en la producción de alimentos. Y Monsanto es una multinacional muy poderosa con muchos contactos en las altas esferas del Estado. para el gobierno federal el desarrollo de la biotecnología supone una apuesta tan importante que prefiere ignorar estas cuestiones digamos secundarias que son la salud de las vacas o de los consumidores. La razón por la cual la FDA ha autorizado la comercialización del RBGH es que numerosos antiguos empleados de Monsanto ocupan puestos clave en la FDA. Entraron en la agencia para conseguir que ésta aprobara el producto. Es lo que llaman las puertas giratorias con un efecto de doble hélice. ¿Puertas giratorias? Sí, las puertas giratorias. No solo en agricultura hay puertas giratorias. Las hay en muchos sectores. Donald Rumsfeld fue director general de Shell una filial de Monsanto. El antiguo embajador estadounidense de comercio exterior Mickey Cantor fue consejero de administración de Monsanto. Clarence Thomas juez de la Corte Suprema trabajó para Monsanto. Monsanto puertas giratorias en francés las sillas musicales estado de la cuestión no exhaustivo en 1999. Linda Fisher pasa de la EPA a la agencia de protección ambiental a Monsanto. Michael Friedman de la FDA a Monsanto. Marcial Hale y Josh King de la Casa Blanca a Monsanto. Margaret Miller de Monsanto a la FDA. William de Rackles House de la EPA a Monsanto. Sin olvidar a Michael Taylor que ha hecho varias veces el camino de ida y vuelta. Una vez terminada su misión en la FDA fue nombrado vicepresidente de relaciones públicas de Monsanto. ¿Para usted no existe el conflicto de intereses? No. No. Y de nuevo las reglas son las reglas. Y yo jugué según las reglas. Considero que en términos de aceptación pública ha sido un error tras otro. Cuando intentas tener una estrategia para que el público comprenda y acepte una nueva tecnología el hecho de que la primera aplicación esté relacionada con la leche y de la cual producimos más de la que necesitamos creo, bueno, ayuda a crear un clima de... Sospecha. Sospecha. Creo que la idea de que las compañías no estén obligadas en todos los casos de alimentación transgénica a contar con la autorización de la FDA a diferencia de lo que ocurre en Europa, creo que eso para la confianza del público desde la perspectiva del consumidor no es un sistema suficiente. Personalmente dije que el Congreso debía cambiar la ley. El Congreso debería crear un sistema de notificación obligatorio que asegure que todos los productos sean supervisados por la FDA y que la FDA certifique la seguridad de todos los productos. Una declaración sin duda muy interesante. Al parecer Michael Taylor se arrepiente de la normativa que él mismo firmó en 1992. ¿Qué pensaban los científicos de la FDA? ¿Existía un consenso sobre la regulación de los transgénicos? Documentos internos demuestran que la agencia ignoró las inquietudes de sus propios científicos. Firmado Steven Draker. Steven Draker es un abogado que trabaja para una coalición de organizaciones no gubernamentales. Demandó a la FDA y consiguió la desclasificación de sus archivos sobre los transgénicos. Recibimos más de 44.000 páginas que revelaban que la FDA lleva mintiendo al planeta al menos desde 1992 y sigue mintiendo. Finge que el principio de equivalencia sustancial entre los alimentos transgénicos y las plantas convencionales está basado en un amplio consenso en el seno de la comunidad científica y que numerosos datos científicos lo demuestran. Esas dos afirmaciones son mentiras flagrantes. Por ejemplo, el doctor Luis Pribil del departamento de microbiología de la FDA ha escrito hay una enorme diferencia entre los efectos inesperados que pueden provocar las plantas tradicionales y los alimentos transgénicos. A continuación añade que ciertos aspectos de la manipulación genética podrían resultar más peligrosos. Las inquietudes expresadas por los expertos de la FDA eran tan importantes que la doctora Linda Kahl de la FDA responsable del seguimiento y la síntesis de sus consejos redactó un informe para el coordinador de biotecnología de la FDA el doctor James Mariansky. Según documentos internos de la FDA que se han hecho públicos había muchos científicos de la FDA que no estaban de acuerdo con la normativa propuesta. Por ejemplo aquí tengo el informe que Linda Kahl le envió. Sí. Sí. Ella decía los procesos de manipulación genética y de cruce tradicional son diferentes. De cruce tradicional son diferentes y según los expertos de la agencia conllevan riesgos diferentes. Conllevan riesgos diferentes. es cierto que en el interior de la agencia existían opiniones divergentes. Eso es lo que Linda Kahl resume en su informe. Pero cuando terminamos de redactar la normativa todos los científicos estaban de acuerdo. por supuesto que la FDA había investigado el uso de la manipulación genética pero no tenían ninguna información que indicara que la técnica en sí pudiera crear productos diferentes en términos de calidad o seguridad. Antes de que los científicos de la FDA expresaran sus inquietudes la agencia recibió una señal de alarma muy clara. En efecto el primer aditivo alimentario manipulado genéticamente y comercializado en el mercado estadounidense había provocado una grave epidemia. ¿Recuerda lo que sucedió con el L-triptofán en 1989? Sí. Era un aminoácido manipulado genéticamente. A priori conocemos muy bien los aminoácidos. Sí. Mató a decenas de personas y cientos más enfermaron. Provocó una epidemia de una enfermedad desconocida llamada EMS. Es cierto. ¿Cuántas personas murieron? Sí, pero nosotros teníamos muchos... 37 y más de mil inválidos. ¿Lo recuerda? Lo recuerdo. Según un documento de la FDA usted dijo no sabemos cuál es la causa del EMS pero no podemos descartar la hipótesis de que se deba a la manipulación genética. ¿Dijo usted lo que acabo de leer? Sí. Increíble. James Mariansky no descartaba que la manipulación genética pudiera provocar efectos inesperados pero no movió pero no movió un dedo. ¿Hay científicos independientes que hayan trabajado sobre esta cuestión crucial para los consumidores? Arpad Pustay, un renombrado científico perdió su trabajo después de expresar sus inquietudes sobre los transgénicos. Ocurrió en 1998. Arpad Pustay trabajaba para el Instituto Rowlett en Escocia y había dirigido un estudio sobre las patatas transgénicas por encargo del Ministerio de Agricultura. El presupuesto de más de 2 millones de euros movilizó a 30 investigadores durante dos años para preparar la llegada de los transgénicos a Gran Bretaña. Todos estábamos entusiasmados. Yo estaba entusiasmado. El Ministerio pensaba que si hacíamos ese estudio examinando todos los aspectos aquello serviría de apoyo a los alimentos transgénicos. Cuando llegara el momento de comercializar los productos podrían decir que el mejor laboratorio de nutrición europeo había comprobado que no existía ningún problema. Arpad Pustay es especialista en lectinas. Son proteínas que tienen una función insecticida y que protegen a las plantas contra los pulgones. Los científicos del Instituto Rowlett crearon patatas resistentes al pulgón insertando un gen del narciso de las nieves que produce la famosa lectina. Antes habían verificado que las lectinas en su estado natural no son peligrosas para la salud. Las patatas transgénicas fueron probadas en ratas. Constatamos dos efectos. En primer lugar la proliferación de células en el estómago lo cual no es bueno. Yo no digo que sea canceroso pero puede facilitar el desarrollo de tumores causados por los productos químicos. Además el sistema inmunitario del estómago estaba alterado. No sabemos si eso es bueno o malo pero en cualquier caso el organismo trataba a las patatas como cuerpos extraños. estábamos seguros de que la manipulación genética estaba en el origen del problema y no el gen de la lectina porque lo habíamos comprobado aisladamente en una concentración 800 veces mayor sin consecuencias negativas. era muy importante porque la FDA hablaba en la época de una tecnología neutra. Nosotros dijimos en público que el problema en sí no era el gen sino la técnica de inserción. Cuando llegaron a Gran Bretaña los primeros cargamentos de soja norteamericana la BBC entrevistó a Arpad Pustai sobre la cuestión. Como científico que trabaja en este campo considero que es muy muy injusto utilizar a nuestros conciudadanos como cobayas. Creo que jamás me perdonaron que dijera aquello. Monsanto comprendió rápidamente la importancia de nuestros resultados. Ya estaban al corriente antes de la emisión de la entrevista porque el Instituto de Investigación Agrícola recibía mucho dinero de Monsanto. Comprendieron rápidamente las consecuencias de nuestro estudio. A la mañana de la entrevista Arpad Pustai es despedido y su equipo de investigación disuelto. El profesor Stanley Ewen un renombrado histólogo era el encargado de estudiar el impacto de las patatas transgénicas en los órganos de las ratas. Desde aquel incidente no se hace ninguna ilusión sobre la independencia de la ciencia. Yo estaba extraordinariamente enfadado y muy alterado. Era como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. ¿Qué era lo que había pasado? También desacreditaron a Stanley. No solo a Arpad y a mí. Stanley fue jubilado y desacreditado en la universidad. ¿Es verdad? Sí. Fue muy duro. El lunes nuestro trabajo era formidable. El martes merecía estar en la basura. Yo tenía una ligera idea de lo que había podido ocurrir pero no pude confirmarlo hasta hace algo menos de ocho años. Estaba en una cena y en la mesa a mi lado había alguien del Instituto Rowett llamado Dataroi. En cierto momento le dije es horrible lo que le pasó a Arpad, ¿verdad? y él me respondió sí pero ¿no sabías que Downing Street llamó dos veces al director? Entonces comprendí que había algo supranacional en todo este asunto. El despacho de Tony Blair había recibido presiones para detener nuestro trabajo porque los norteamericanos pensaban que podría crearle problemas a su industria biotecnológica. El caso de Arpad Pustai provocó un rechazo masivo a los alimentos transgénicos en Gran Bretaña apoyado por Greenpeace hasta tal punto que un año después Robert Shapiro presidente de Monsanto aceptó participar en una teleconferencia organizada por la Asociación Ecologista. Es el único documento filmado que existe del antiguo presidente que había inclinado a la compañía al área de la biotecnología lanzando un nuevo lema Alimento Salud y Esperanza. Monsanto hizo grandes esfuerzos para imponer sus productos en todos los ámbitos con el apoyo pleno de las multinacionales fabricantes de alimentación distribuidores empresas de comunicación agencias estatales e incluso gobiernos. No se comportan como una empresa que ofrece vida y esperanza sino como matones que intentan imponer sus productos. Sí, soy un matón pero me parece que no soy un matón con éxito. Me gustaría empezar señalando que la biotecnología es una herramienta. La biotecnología en sí misma no es ni buena ni mala. Puede usarse bien o muy mal. Los productos que están en el mercado han sido comprobados por los órganos de vigilancia que la sociedad ha establecido con el fin de asegurar no solo su seguridad también la seguridad medioambiental de estos productos. Diez años después de su lanzamiento comercial la soja Roundup Ready representa el 90% de la soja cultivada en Estados Unidos y el 70% de los alimentos vendidos en los comercios americanos contiene productos transgénicos. A diferencia de lo que ocurre en Europa los consumidores no pueden elegir porque está prohibido etiquetarlos como transgénicos. Una consecuencia directa del principio de equivalencia sustancial. Tengo un grano de soja en la mano y lo puedo comer con toda confianza es muy seguro. Creo que la FDA confía en que esta soja es tan segura como las demás variedades. ¿Cómo puede estar tan segura la agencia? Se basa en los datos que la empresa proporcionó a la FDA y que han sido evaluados por los científicos de la agencia. A ninguna empresa le interesa realizar un estudio para, a continuación, ocultar los resultados. ¿Cómo puede estar tan seguro James Mariansky? Si tecleamos Monsanto falsificó estudios científicos obtenemos 174.000 respuestas. Entre ellas un informe de la EPA la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Monsanto habría falsificado investigaciones sobre los efectos cancerígenos de la dioxina. La historia comienza en nitro en una fábrica de Monsanto que fabrica un potente herbicida denominado 245T. En 1945 una explosión provoca efectos inesperados. 228 obreros desarrollan una enfermedad muy desfigurante el cloracné. La causa es la dioxina un subproducto altamente tóxico que contiene el 245T. El 245T era el componente principal del agente naranja. El defoliante empleado por el ejército americano en la guerra de Vietnam. En los años 60 40 millones de litros de agente naranja fueron arrojados en el sur del país. Es decir 400 kilogramos de dioxina pura. Tres millones de personas fueron contaminadas entre ellas miles de soldados americanos. 40 años después de la guerra la dioxina continúa causando víctimas. Se dice que actualmente el veneno provoca cáncer y graves alteraciones genéticas. en 1978 cuando los veteranos de guerra estadounidenses demandaron demandaron a los fabricantes del agente naranja exigiendo una indemnización Monsanto financia tres estudios sobre los efectos a largo plazo de la dioxina. La compañía pagó a científicos para que compararan el estado de salud de los trabajadores afectados 30 años antes en el accidente de la fábrica de nitro con el de los trabajadores no afectados. dos personas conocen muy bien ese estudio William Sanjur que dirigía el departamento de residuos tóxicos de la agencia de protección ambiental y Gerson Smogger el abogado defensor de los veteranos de la guerra de Vietnam. En 1990 la doctora Kate Jenkins una de mis colegas en el EPA elaboró un informe alegando que ciertos estudios realizados por Monsanto eran incorrectos. Si hubieran sido realizados correctamente los resultados habrían sido los opuestos a los obtenidos por Monsanto. Sus estudios demostraban que la dioxina no es un agente cancerígeno para el hombre. Tenían los datos de las investigaciones y manipularon su interpretación para llegar a la conclusión que querían. Una investigación jamás se hace así. Jamás. Pero así fue como consiguieron lo que querían. Más tarde descubrimos que había cinco personas con cáncer que en uno de los estudios habían sido registradas como expuestas a la dioxina. En el otro estudio esas mismas cinco personas eran presentadas como no expuestas. al introducir esas cinco personas en el grupo de no expuestas provocaban la impresión de que había los mismos casos de cáncer en ambos grupos. De esa forma llegaban a la conclusión de que no había ninguna diferencia. Fue así como miles de veteranos de guerra vieron rechazada su demanda de una indemnización por haber sido expuestos a la gente naranja. esos estudios afectaron a toda la legislación en Estados Unidos durante siete o nueve años. Como Kurt Jenkins era una buena científica y una buena empleada de la EPA y una persona valiente dicho sea de paso envió un informe al consejo científico de la EPA solicitando que se examinaran de nuevo esos estudios para comprobar su metodología. De hecho jamás se ha investigado a Monsanto nadie investigó esos dos estudios nadie la única investigación que se llevó a cabo fue sobre Kate Jenkins la persona que dio la voz de alarma su vida se convirtió en un infierno la acosaron la obligaron a cambiar de trabajo la persiguieron Creí a Monsanto cuando dicen que sus transgénicos no representan ningún problema para la salud no me creo ni una palabra de lo que dice esa empresa nada todo lo que dicen debe ser minuciosamente verificado por personas independientes con la condición de que sean competentes y realmente independientes efectivamente para demostrar la inocuidad de la soja Roundup Ready Monsanto realiza un estudio que se publicó en 1996 en una revista científica importante supuestamente medía los efectos de la soja transgénica sobre la salud de los animales en especial sobre las ratas el estudio fue cuidadosamente desmenuzado por un científico danés ya fallecido el noruego Ian Prime para mí este estudio tiene muy poco valor resulta decepcionante sobre todo sabiendo que sirvió de base al principio de equivalencia sustancial hay cosas sorprendentes por ejemplo esta frase los estudios sobre la alimentación de los animales nos proporcionan la seguridad parcial de que no hay cambios importantes ¿cómo que parcial? eso no es suficiente yo quiero el 100% de seguridad por ejemplo en la página 723 se puede leer salvo por su coloración más marrón los hígados parecían normales durante la autopsia ¿cómo se puede decir eso sin estudiar el interior del hígado? sin estudiar las muestras al microscopio para ver si no hay diferencias además usaron ratas viejas cuando se quieren ocultar los problemas no hay nada mejor que coger animales adultos porque son los jóvenes los que permiten observar si se ha producido alguna modificación podemos afirmar que se trata de mala ciencia porque proporcionan muy pocos datos ¿intentó conseguir los datos originales del estudio sobre las ratas? yo no pero un colega sí fue muy largo y frustrante porque tuvo que ir de despacho en despacho y finalmente la respuesta fue negativa si no hay nada que ocultar no debería ser un problema los datos deberían estar a disposición de todo el mundo para que se pueda trabajar con ellos pero cuando vemos que se ocultan los datos todos sospechamos nos preguntamos por qué los ocultan así de cualquier forma una cosa es segura fue gracias a esos estudios insuficientes por lo que los transgénicos de Monsanto invadieron el mundo principalmente América del Norte y del Sur Asia y Australia en 10 años los cultivos transgénicos se han extendido por más de 100 millones de hectáreas el 70% son resistentes al Roundup y el 30% restante ha sido manipulado genéticamente para fabricar un insecticida denominado BT desde 2001 la compañía publica un documento titulado The Pledge La Promesa una especie de carta ética en la que intenta responder a sus detractores justificando sus prácticas en el corazón de su oposición a los transgénicos se encuentra singularmente la cuestión de las patentes eso que Monsanto llama sus derechos de propiedad intelectual que deben proteger sus inversiones en América del Norte cualquier granjero que compre semillas transgénicas debe firmar un contrato de empleo de la tecnología mediante el cual se compromete a respetar la patente que la compañía posee sobre el gen manipulado En Estados Unidos los alimentos transgénicos están protegidos por la ley de patentes por esa razón no tengo derecho a guardar granos para sembrarlos el año siguiente es una protección para Monsanto y las empresas dedicadas a la biotecnología porque han invertido muchos millones de dólares para crear esta tecnología nueva ¿Cómo puede saber Monsanto que alguien ha vuelto a plantar sus semillas? No sé responder a esa pregunta ¿Cómo puede saber que alguien ha plantado de nuevo sus semillas? Es una buena pregunta para Monsanto La pregunta es tan delicada que Monsanto prefiere ignorarla haciendo bellas promesas en el caso de que aparecieran variedades que nos pertenecen de forma no intencionada en las tierras de un agricultor nos comprometemos a encontrar una solución que satisfaga tanto al agricultor como a nosotros pero la realidad resulta mucho menos idílica el centro para la seguridad alimentaria de Washington ha publicado un estudio sobre los agricultores demandados por Monsanto por no respetar su patente sobre semillas se han contado al menos un centenar de procesos y numerosas quiebras entre las víctimas se cuenta Troy Rush un agricultor de Indiana nuestra historia comienza en 1999 un caballero y no es el término más apropiado se presentó en la granja de mis padres dijo que era un detective privado contratado por Monsanto nos dijo que estaba investigando a agricultores sospechosos de haber guardado una parte de sus semillas nos preguntó directamente si ese era nuestro caso le contestamos que no y le enseñamos las facturas de compra de herbicidas y grano incluso le dimos las direcciones de los vendedores para que lo comprobara personalmente pero declinó nuestra invitación después de aquel incidente Monsanto demandó a mi familia Monsanto presentó documentos que supuestamente eran análisis de muestras recogidas en nuestra granja para obtener las muestras Monsanto tuvo que entrar en nuestras tierras sin autorización y robarlas recuerdo que aquel año habíamos plantado 200 hectáreas de soja Roundup Ready era un contrato que teníamos con un productor de semillas para producir simiente el contrato era muy preciso porque indicaba dónde íbamos a sembrar era muy fácil de comprobar y todo el mundo lo sabía ¿por qué negociaron un acuerdo amistoso con Monsanto? al cabo de dos años y medio la familia estaba completamente destrozada a causa del estrés sus acciones amenazaban el trabajo de cinco generaciones si Monsanto hubiera ganado lo habríamos perdido todo y ellos se lo habrían quedado todo todo buenos días buenos días señor ¿cómo estás hoy Troy? bien ¿cómo estás? ¿cómo va todo? bien Troy Rass y David Runyon cultivan soja tradicional los dos han sido víctimas de lo que en Estados Unidos llaman la policía de los genes creada por Monsanto para imponer su ley en los campos la policía de los genes siembra el terror en el campo norteamericano donde se denuncian los métodos totalitarios de un mundo dominado por los transgénicos Troy me gustaría que vieras unas fotos mira lo que hice para impedirles que volvieran a entrar en mis tierras era el mes de julio de 2003 llegaron a mi casa sobre las 19 horas ¿quiénes fueron? los empleados de Monsanto me enseñaron su tarjeta de visita y me hicieron algunas preguntas sobre mis cultivos de soja de maíz y sobre dónde vendía mi cosecha les dije vale se acabó la conversación las patentes lo han cambiado todo han destruido la confianza que existía entre vecinos personalmente solo hablo y tengo amistad con dos agricultores ¿de verdad tienen miedo los agricultores? por supuesto que tienen miedo es imposible defenderse de esa compañía han creado una industria cuyo único objetivo es destruir las vidas de los agricultores todo el mundo tiene miedo ¿tiene miedo de que le denuncie un vecino? sí ¿sí? sí es sencillo solo hay que marcar el 1-800 Monsanto no perdón 1-800 Roundup recuerdo que animaban a los agricultores a llamar a ese número gratuito para delatar ¿por qué hace todo eso Monsanto? para controlarlo todo ¿las semillas? sí quieren controlar la simiente quieren apoderarse de la vida se trata de la base de nuestra alimentación quieren apoderarse de la comida de toda la alimentación entre 1995 y 2005 Monsanto adquirió una cincuentena de compañías semilleras en todo el mundo esas adquisiciones afectan a las semillas de soja maíz algodón de trigo pero también de legumbres tomates patatas y sorgo por doquier crece la inquietud por este monopolio que a la larga podría conducir a la desaparición pura y dura de todas las semillas no transgénicas no es esa la opinión de Monsanto que defiende los beneficios de la biotecnología especialmente en los países en vías de desarrollo como India nuestros productos reportan importantes beneficios económicos no sólo a los grandes productores también a los pequeños por lo general ofrecen cosechas de mejor calidad y una rentabilidad más alta India es el tercer productor mundial de algodón en 1999 Monsanto compró Maiko la primera empresa productora de semillas del país dos años más tarde el gobierno indio autorizó los cultivos BT denominados Volgard que fueron manipulados para fabricar un insecticida que supuestamente repele los ataques del gusano americano un parásito del algodón día y noche las 24 horas todos los días Volgard te protege este es el poder de Volgard menos herbicida más beneficios semillas de algodón Volgard el poder para vencer a los insectos desde el año 2001 Kiran Sakkari y Abdul Ghaim estudian día a día los cultivos del algodón transgénico entre los pequeños agricultores del distrito de Guarangal cada año estos dos ingenieros agrónomos publican un informe comparando el rendimiento y los costes de producción del algodón BT con el del algodón convencional en 2006 la cosecha fue arrasada por una enfermedad que afecta los cultivos transgénicos las plantas de este campo de algodón Volgard están infectadas por la rizoctonia el interior del tallo es fibroso al contrario que en una planta sana es típico de esta enfermedad todos los agricultores dicen que nunca lo habían visto en el estudio que realizamos en 2001 solo observamos la enfermedad en algunas plantas de algodón BT pero con el tiempo se ha extendido y ahora no solo la encontramos en los campos de algodón BT también en los cultivos no transgénicos personalmente creo que existe una mala interacción entre la planta manipulada y el gen insertado eso provoca una mayor debilidad en la planta que ya no se resiste a la rizoctonia he leído en la página web de Magico Monsanto que el algodón BT reduce supuestamente en un 79% el uso de pesticidas y aumenta el rendimiento en un 30% pero es un fracaso total invariablemente al cabo de 70 o 90 días hay que tratar a las plantas contra el gusano americano aunque sea algodón BT ¿cómo se explica que tantos agricultores compren semillas BT? para los campesinos la oferta es muy reducida después de la última cosecha era muy difícil encontrar semillas en el mercado que no fueran BT actualmente en India Monsanto controla prácticamente la totalidad del mercado de simiente de algodón una manera de imponer sus semillas transgénicas cuatro veces más caras que las semillas convencionales para conseguirlas los campesinos se ven obligados a empeñarse con intereses de usura si la cosecha es mala van a la quiebra es una espiral es una espiral que está diezmando las aldeas indias ¿por qué razón se suicidó? la cosecha se ha perdido ¿algodón BT? sí, algodón BT ¿hay alguna otra razón? las deudas ¿qué edad tenía? 25 años se bebió un litro de pesticida ¿es el primer suicidio en la aldea? no el segundo funerales como el que acabamos de ver se repiten tres veces al día en la región de Vidarba donde el algodón BT se introdujo en 2005 es cierto que a pesar de no ser un fenómeno nuevo en la India con la introducción de los transgénicos se ha incrementado notablemente pero pocos han denunciado este escándalo internacional que enfrenta en un combate desigual al fuerte con el débil en las zonas de Vidarba donde se cultiva el arroz se producen pocos suicidios esta es la zona donde se cultiva el algodón el resultado del algodón BT es que el primer año hubo 600 suicidios entre junio de 2005 y junio de 2006 el segundo año tan solo seis meses después ya llevamos 680 suicidios es un desastre si es un desastre completo el problema reside en que los alimentos transgénicos hacen que los agricultores dependan completamente de las fuerzas del mercado no solo tienen que pagar la simiente más cara también tienen que comprar abonos además el consumo de insecticidas no se reduce es mentira Monsanto dice que los transgénicos son mejores para el pequeño agricultor ¿qué opina usted? nuestra experiencia demuestra que eso es completamente falso es mentira este día de diciembre de 2006 la revuelta planea sobre el mercado de algodón más importante del estado de Maharashtra tres días después del rodaje de estas imágenes estalló la revuelta y decenas de campesinos entre ellos Kishor Tiguari fueron detenidos nos ofrecen un precio muy bajo por nuestro algodón los campesinos están muy nerviosos ¿a cuánto asciende tu deuda? ¿a cuánto asciende tu deuda? 52.000 rupias 60.000 rupias 50.000 rupias 20.000 rupias 50.000 rupias 15.000 rupias ¿cuántos de vosotros no plantaréis algodón BT el próximo año? no quieren cultivar algodón BT las semillas del suicidio es el título de un libro escrito por Vandana Shiva esta física ganadora del premio Nobel alternativo dirige una fundación económica y una red de granjas productoras de semilla bautizada Nadjana Vandana Shiva ya luchó contra la primera revolución verde aquella de los años 60 que introdujo la agricultura industrial en la India en la actualidad denuncia la que ella denomina segunda revolución verde la de los transgénicos de Monsanto protegidos por patentes la diferencia entre las dos es que la primera revolución verde fue dirigida por el sector público y las agencias gubernamentales controlaban la investigación la segunda revolución verde está dirigida por Monsanto la segunda diferencia es que la primera revolución verde tenía el objetivo oculto de vender más productos químicos pero su motivación principal era producir más alimentos y alcanzar la seguridad alimentaria al final aunque se hiciera en detrimento de otros cultivos como las leguminosas se produjo más arroz y trigo para alimentar a la gente la segunda revolución verde no tiene nada que ver con la seguridad alimentaria su único objetivo es aumentar los beneficios de Monsanto ellos siempre han dicho que la manipulación genética es un medio para conseguir patentes ese es su verdadero objetivo si observan la estrategia de investigación que Monsanto desarrolla en este momento la compañía está probando una veintena de plantas en las que ha insertado el gen BT la mostaza el gumbo la berenjena el arroz la coliflor una vez que imponga como norma el derecho de propiedad sobre los granos modificados genéticamente podrá empezar a cobrar derechos de autor todos dependeremos de Monsanto por cada semilla que plantemos y cada campo que cultivemos si controla las simientes controlará la alimentación y ellos lo saben esa es su estrategia eso es más poderoso que las bombas más poderoso que las armas Monsanto responde a estas enérgicas acusaciones afirmando que nada de eso es cierto y esgrime los compromisos de su promesa integridad diálogo transparencia compartir queremos participar de forma constructiva en el proceso por el cual sociedades de todo el mundo intentan encontrar buenas respuestas a esas cuestiones ¿los productos serán seguros para el medio ambiente? ¿cómo afectarán a la biodiversidad? ¿cómo afectarán a otras plantas insectos y pájaros? ¿qué ocurre con el cruce de genes? ¿qué ocurrirá si los genes invaden especies salvajes? para mí todo eso significa entre otras cosas escuchar atenta y respetuosamente todos los puntos de vista como quien no quiere la cosa Robert Shapiro acaba de hablar de un tema muy delicado que preocupa extraordinariamente a todos los detractores de los transgénicos la contaminación transgénica Monsanto prefiere hablar de presencia accidental como consecuencia del orden natural al parecer los transgénicos ya han contaminado el maíz mexicano eso es lo que demuestra un estudio publicado por la revista científica Nature firmado por el profesor Ignacio Chapela de la Universidad de Berkeley el artículo ha provocado una intensa polémica durante 15 años he trabajado con comunidades indígenas de Oaxaca en México para enseñarles a analizar su medio ambiente uno de mis estudiantes les está enseñando a detectar los alimentos transgénicos llevamos una lata de maíz americano en conserva que tenía que servirnos de control positivo porque sabíamos que era maíz transgénico necesitábamos un control negativo y pensamos que el maíz mexicano era perfecto para eso porque es el maíz más puro y mejor conservado y mejor conservado del mundo cuando analizamos las muestras descubrimos sorprendidos que el maíz que creíamos que no era transgénico ya contenía ADN transgénico fue una gran sorpresa comprobar que las variedades tradicionales preservadas y mantenidas localmente desde hacía 10.000 años ya estaban contaminadas por transgénicos procedentes de Estados Unidos México es el lugar originario del maíz en la región de Oaxaca al sur del país existen más de 150 variedades locales esa gran biodiversidad es un tesoro universal que protege la reserva genética de maíz conservada por millones de campesinos mexicanos ¿y este maíz es para la familia? sí, para la familia nada más hace tortillas pero este siempre de este tamaño así limpio se recoge para semillas para el otro año ¿nunca compras semillas afuera? no ¿te cambia? sí creo que de la antigüedad para proteger la diversidad de su maíz México ha prohibido los cultivos transgénicos sin embargo en el marco del tratado de libre comercio firmado con Estados Unidos y Canadá el país no puede impedir la importación masiva de maíz americano transgénico en un 40% destinado exclusivamente al consumo humano y animal el maíz americano amenaza la producción local fuertemente subvencionado por la administración de Washington el maíz industrial como aquí se le llama cuesta dos veces menos que el maíz tradicional la tortilla siempre se hace con maíz ¿que yo lo? sí natural y alimenta más porque es de la tierra pura este es el maíz morado antiguamente mis abuelitos sembrados ahorita se sigue conservando así es antes de la conquista ya sí y ya viene la otra conquista ¿cuál es la otra conquista? transgénico 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 para tumbar esto desaparecer lo criollo para que reine el maíz hecho vamos a depender mucho de eso porque vamos a tener que poner captivizante que ellos vendan insecticide que ellos vendan todo lo que ellos tengan que vender tenemos que comprarlo para que haya maíz sin embargo el criollo sin poner la voz ni insecticida ni nada por lo menos así está el artículo de Ignacio Chapela en Nature provocó una gran conmoción en México el Instituto Nacional de Ecología confirmó la contaminación del maíz mexicano los genes Roundup Dredi y Bete se han encontrado en el maíz de cinco regiones del país ¿qué ocurrirá si el maíz transgénico se cruza con las variedades tradicionales? la doctora Elena Álvarez llevó a cabo la experiencia con una flor local introdujo el mismo gen en varios ejemplares de la planta y después observó su crecimiento nosotros hemos visto que aún dos plantas idénticas genéticamente es decir tienen todo el genoma idéntico todos los cromosomas son igualitos y tienen el mismo transgen pero este transgen está localizado en diferentes sitios ¿no? y sin embargo cuando vamos a analizar el fenotipo es decir la forma floral que tienen estas plantas algunas de ellas son idénticas al tipo silvestre es una flor normal con cuatro pétalos cuatro sépalos que están abajo y otras son flores aberrantes tiene pelos ectópicos tiene pétalos también con formas raras y algunas de estas flores pueden llegar a ser completamente monstruosas y la única diferencia entre esta y la que parece silvestre es la localización del transgeno que se insertó en otro sitio por casualidad ¿por qué es preocupante? en México una vez que estas semillas sean liberadas al ambiente es muy probable que los transgenes vayan y se inserten en las razas en los genomas de las razas criollas mexicanas esto no se puede controlar una vez que se libera al ambiente y que hay entrecruza que la va a ver porque el maíz se poliniza abiertamente por viento entonces el fondo genético del criollo puede hacer que el mismo transgen tenga efectos distintos ¿sí? Buenos días los seguimos invitando para que podamos platicar con ustedes un momento en relación a las habilidades que se están produciendo el maíz sobre todo por la contaminación por los insectos nosotros estamos muy preocupados Aldo González dirige una organización indígena desde hace dos años realiza una campaña informativa en las comunidades de Oaxaca los temores expresados por la doctora Elena Álvarez ya han sido verificados sobre el terreno yo voy a mostrarles ahora algunas imágenes de plantas de maíz que hemos encontrado aquí en en la región de la Sierra Juárez y que nos gustaría saber si ustedes las han visto ¿no? opa estas no son aquí en esta imagen por ejemplo podemos ver cosas raras esta planta pues tiene una rama por aquí y otra rama por acá las milpas normalmente no salen así digamos sale una hoja y arriba sale un un jilote ¿no? en este caso están saliendo tres jilotes sobre una sola hoja son monstruos esa planta nosotros la enviamos a un laboratorio de biotecnología para que detectaran si tenía presencia o no tenía presencia de transgénicos y desgraciadamente nos dio positivo miren plantas como esta las hemos encontrado sobre todo en la calle en algún jardín porque seguramente alguien fue a comprar el maíz a la tienda y pues iba caminando y se le cayeron algunos maíces y esos maíces crecieron y entonces de esa manera es como se puede producir la contaminación a las plantas nativas de maíz lo que yo entiendo que con el futuro si se deja que esto se prolifere dentro de los cultivos de los campesinos al rato nosotros vamos a tener que comprar maíz porque nuestro maíz ya no va a servir es preocupante qué debemos de hacer cómo le vamos a hacer una de las recomendaciones que nosotros estamos dando es que si nosotros vemos cosas raras en algún momento pues le quitemos la espiga porque la espiga es donde sale el polen entonces decimos aguas tenemos que ser más vigilantes con nuestras mimpas ¿no le parece que puede ser una estrategia de una compañía como Monsanto lo que no puede alcanzar a nivel legal lo alcanzas a través de la contaminación? nosotros pensamos en un momento dado que la contaminación incluso puede ser hecha a propósito si el lugar de origen del maíz está contaminado qué importa si otro lugar del planeta se contamina entonces esto aquí beneficia solamente a las empresas transnacionales como Monsanto ¿cómo reaccionó Monsanto a la publicación del artículo de Ignacio Chapela sobre la contaminación mexicana? los golpes bajos de Monsanto y el despido del profesor de Berkeley firmado por Jonathan Matthews director del GM Watch un servicio de información sobre los transgénicos con sede en el sur de Inglaterra según Jonathan Matthews Ignacio Chapela ha sido víctima de una campaña lanzada en Agbio World una página web partidaria de los transgénicos la víspera de la publicación del artículo de Nature un natal Mary Murphy envió un email que Agbio World distribuyó entre miles de científicos de todo el mundo decía así los activistas sin duda van a hacer correr el bulo de que el maíz mexicano ha sido contaminado por genes de maíz transgénico al día siguiente una tal Andura Esmetasek envía un segundo email Ignacio Chapela activista antes que científico es verdaderamente una campaña de difamación los dos primeros días entran en escena Murphy y Esmetasek a continuación otros científicos reaccionan diciendo tenemos que hacer campaña contra eso tenemos que inundar Nature con emails que digan que ese estudio no es serio he pasado mucho tiempo investigando quienes eran Esmetasek y Murphy por lo que respecta Esmetasek si consideramos los datos técnicos de sus emails vemos recibido de y la dirección del remitente y después un protocolo de internet solo hay que copiarlo y buscarla en un anuario de páginas de internet y descubrimos que la propietaria es la compañía Monsanto de San Luis en cuanto a Mary Murphy dejó algunas pistas que me permitieron llegar hasta ella como podemos ver aquí los emails enviados por Mary Murphy son de la dirección BW6 B-I-V W-O-O-D punto com investigando descubrimos que Bitboot punto com es el nombre de una agencia de comunicación llamada Group Vibin y que entre sus clientes se encuentra Monsanto falsos científicos realmente son golpes bajos si podemos hablar de métodos muy sucios que pisotean la ética más elemental demuestran que se trata de una empresa capaz de cualquier cosa por imponer sus productos en todo el mundo incluida destruir la reputación de todos aquellos que se pongan en su camino la prensa británica se hizo eco de las acusaciones de Jonathan Matheros pero Monsanto ha preferido ignorarlo mientras continúa su imparable ascensión la firma defiende su visión de un mundo transgénico que supuestamente resolverá los problemas del hambre y el medio ambiente en perfecta armonía la experiencia práctica demuestra claramente que la coexistencia entre la agricultura transgénica y la agricultura convencional o biológica no solo es posible sino que existe de forma pacífica en todo el mundo imagine un mundo que proteja la naturaleza la tierra los ríos donde la gente pueda producir maíz con menos productos químicos y sin matar los bosques usted está pensando en un mundo con transgénicos una iniciativa de Monsanto con el apoyo de la Asociación Brasileña de Nutrición el mundo transgénico ya está en marcha en América del Sur donde en 2007 se sembraron 40 millones de soja Roundup Ready la conquista comenzó 10 años antes en Argentina el único país que autorizó oficialmente los cultivos transgénicos desde entonces los transgénicos se han extendido misteriosamente por los países vecinos como Brasil o aquí en Paraguay en 2005 el gobierno paraguayo legalizó finalmente los cultivos clandestinos para salvar sus exportaciones de soja especialmente a Europa donde el etiquetado de los transgénicos es obligatorio una forma de reconocer que el Ministerio de Agricultura se enfrentaba a un hecho consumado cuando se aprobó la utilización del transgénico había entrado originalmente el transgénico en forma irregular y se sabe cómo entraron las semillas ¿cómo entraron por la bolsa negra? No nosotros le llamamos nosotros le llamamos esos bolsas blancas no le llamamos ustedes le llamarán bolsas negras nosotros le llamamos bolsas blancas son semillas que no tienen certificaciones oficiales se sabe si Monsanto tuvo un papel en el contrabando de semillas quizás las empresas pudieron haber promocionado sus variedades sus líneas de semillas evidentemente y como le digo el gobierno tuvo que reaccionar ya proactivamente pero una vez ocurrido los hechos sea cual fuere su origen el contrabando fue un buen negocio para Monsanto desde que los cultivos fueron legalizados la compañía ha conseguido que los productores paguen derechos por cada tonelada de soja producida igual que en Brasil desde entonces la deforestación avanza imparable en Paraguay expulsando a la fuerza a los pequeños campesinos que se niegan a abandonar sus pequeñas parcelas Jorge Galeano dirige una organización campesina que lucha contra el avance de lo que llama el desierto verde así como estamos teniendo acá una muestra de lo que es el sojalo en realidad es solamente un monocultivo que destruye todo lo que está a su paso entonces esto eran totalmente bosque y digamos parte de la agricultura familiar campesina que conviven con las plantas con los árboles la mandioca el maíz de la agricultura y el maíz y el maíz de la agricultura que no se puede convivir con las producciones de los pequeños campesinos aquí nosotros estamos seguros que no no puede convivir no son compatibles es una guerra es una guerra silenciosa que va eliminando comunidades campesinas familias campesinas biodiversidad que tenemos en el campo esta es trae muerte trae pobreza trae enfermedades y la eliminación de todos los recursos que nosotros con que nosotros contamos para sobrevivir actualmente por todo el país se fumiga Roundup con avionetas o con abonadoras llevadas por obreros agrícolas sin ninguna protección se fumiga justo hasta la puerta de las casas o cerca de los cultivos de supervivencia de los pequeños campesinos todos los años se destruyen cosechas y miles de personas son contaminadas como esta familia rodeada por los transgénicos de Monsanto los padres están preocupados por su hijo Pedro que todos los días tiene que atravesar los campos de soja para ir a vender las tortillas de maíz que hace su madre ¿Desde cuándo tiene eso? Le empezó hace 15 días Empezó por el pie y después se le extendió Así fue como empezó ¿Le duele la cabeza? Muy poco Hoy no ha querido comer lo que le preparé solo ha tomado un zumo ¿Y su hermano? Él come mejor pero es difícil maravilloso Así es vivimos tomamos el agua entoxicado muriendo de nosotros 60 patos con ganso ahí viene y enseguida cae y muere porque allá se pasaba y se mata todo ahí en la altura y cuando llueve viene el agua y el pato vive por el agua y por eso En Paraguay el 2% de la población posee el 70% de las tierras cultivables y con los transgénicos la concentración no deja de aumentar Las tres cuartas partes de los productores de soja son extranjeros que invierten su dinero en el nuevo oro verde Con la crisis de las vacas locas y la prohibición de las harinas animales y más recientemente con la pasión por los biocarburantes el precio de la soja se disparó provocando una avalancha de los cultivos Roundup Ready Según el último censo de Paraguay 100.000 personas abandonan cada año el campo para instalarse en los suburbios de las grandes ciudades La mayoría huye de la soja transgénica de Monsanto destinada a alimentar los pollos las vacas y los cerdos de Europa Vamos a hablar del modelo de producción de soja transgénica promovido por Monsanto Es una empresa multinacional presente en el mundo entero cuyo objetivo es controlar toda la producción de alimentos en el mundo ¿Y cómo? A través de la implementación de una agricultura sin agricultor El resultado es que nos priva de nuestra soberanía alimentaria es decir de la posibilidad de alimentarnos por nosotros mismos sin depender de nadie para hacerlo Por eso decimos que tenemos que luchar por nuestra soberanía tenemos que luchar por nuestras tierras tenemos que defender nuestra comunidad tenemos que defender nuestra familia tenemos que defender nuestro país Mi familia vive en la ciudad y yo no quiero ir allí por eso yo vivo aquí porque en la ciudad hay que comprarlo todo hasta la comida mientras que aquí lo que sembramos es nuestro podemos comer lo que queremos cuando queremos mientras que en la ciudad no podemos comer lo que queremos Quiero añadir que el combate de estas familias por su supervivencia nos concierne a todos en 2007 Monsanto tenía 18.000 empleados en 50 países mientras sus acciones en bolsa no han dejado de subir y sus beneficios alcanzaron mil millones de dólares entre sus accionistas se encuentran fondos de pensiones bancos pero también cientos de miles de pequeños accionistas Chris Horner Hola Christopher Horner soy Marie Monique Jovin de Francia agradecemos su insistencia solicitando una entrevista pero hemos tenido algunas conversaciones internas y no hemos cambiado de opinión de forma que no tenemos ninguna razón para participar en su documental porque sospechamos que no será muy positivo para nosotros que no nos concierra de nosotros a todos a todos Gracias por ver el video.